¡Hola, lectorcillos! Bienvenidos un día más a la Libroteca de Sarri. Antes de nada, quería agradeceros a todos el gran apoyo que habéis mostrado durante este año y medio hacia el canal. Ya hemos llegado a mil suscriptores y aún no me lo puedo creer. Es que ni concibo cuánto espacio físico ocupáis realmente todos juntos. Quizá todas las butacas de un gran teatro, no lo sé, pero me parece algo mágico e increíble. Comencé el canal con la idea de motivar la lectura entre personas de todas las edades, gustos, países... Pero nunca imaginé que esto pudiera llegar tan lejos, la verdad. Solo es un número y no hay que darle más importancia de la que tiene. Pero me animo un montón a seguir y me hace creer que el esfuerzo, la motivación y el interés son la mezcla perfecta para conseguir retos imposibles. Pero centrándonos ya en el tema que nos ocupa en este vídeo, hace unas semanas publiqué un vídeo de preguntas y respuestas con el título Mi libro basura favorito, que despertó muchas opiniones, siempre desde el respeto, sobre el término basura relacionado con literatura y sobre lo que diferencia a la buena y a la mala literatura. Hoy quería reflexionar con vosotros sobre estas ideas. ¿Toda la literatura es buena literatura? ¿Existen malos libros? ¿Qué diferencia a la mala y a la buena literatura? ¿A qué me refiero yo con literatura basura? Todo esto y mucho más a continuación. ¡Dentro cabecera! Lo de buena y mala literatura en realidad suena muy feo. Así que vamos a dividirlo en literatura de consumo y literatura con ambiciones literarias. De esta forma, la literatura de consumo, a mi parecer, sería aquella cuyo principal objetivo, explícito o implícito, es el de vender el mayor número de ejemplares posibles, independientemente de todo lo demás. Este tipo de novelas suelen tener detrás una buena campaña de marketing, una premisa atractiva o un tema de moda. Suele ser literatura pensada para entretener, de fácil digestión y adictiva lectura. Que quede claro que no tengo nada en contra de la literatura de consumo. Obviamente yo también consumo este tipo de literatura. Cuando hablé de literatura basura en el vídeo que os dejo en la i, no quería ofender a nadie ni denigrar la literatura de consumo. Simplemente me pareció un término muy apropiado para este tipo de literatura, ya que, al igual que la televisión basura y la comida basura, son de fácil digestión y poco valor nutricional a la larga. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que los programas de cotilleos o las cadenas de comida rápida distribuyen productos basura de consumo rápido y que dejan poco pozo, pero que aún así entretienen. Entretienen a muchísima gente y eso no significa que yo lo tenga que criticar. Si hay gente que puede olvidar sus problemas y puede calmarse o vivir mejor gracias a este tipo de productos, yo no soy nadie para decir nada en su contra. A mí también me gusta celebrar con productos de este tipo, pero siempre siendo consciente de lo que estoy consumiendo y del motivo. Todo es bueno si se sabe consumir en su adecuada medida y a su debido tiempo. Yo creo que hay que tomarse este tipo de productos de consumo rápido como lo que son, tenerlo muy presente y de esa forma poderlos disfrutar de la mejor manera posible. No estamos aquí para criticar, porque es muy fácil criticar, pero lo difícil es hacer críticas constructivas. Así que como yo no me siento con la potestad de poder criticar prácticamente nada, el contenido que encontraréis en el canal casi siempre van a ser recomendaciones, obras e información que os vaya a aportar algo a la vida. Porque como ya he dicho, no vengo aquí a sentar cátedra, ni vengo aquí a decir que mi opinión o mi valoración es mejor que la de cualquier otro. Simplemente intento comprender todos los puntos de vista y ver las cosas buenas que me puedo encontrar en lugares en los que nunca hubiera buscado. Porque al final eso es la empatía, eso es el respeto y eso es vivir en armonía con los demás. Y después de este motivo speech, quería definir la literatura con ambiciones literarias como el conjunto de obras que aspiran a un mejor contenido y forma que la media de lecturas que se están escribiendo en esa misma época. Ya nos dimos cuenta, por lo menos en España a partir de los años 80, de que lo que siempre se había denominado géneros menores o subliteratura no tenía por qué ser mala literatura. De hecho, veníamos rondando entre el realismo y el naturalismo. Más tarde vanguardias, luego volvimos al realismo social, fuimos al neovanguardismo, el experimentalismo... Y entonces nos dimos cuenta de que no estábamos innovando, solo estábamos dando vueltas y más vueltas sobre lo que ya conocíamos. En ese momento quisimos volver a los géneros menores, quisimos volver a la subliteratura, llamada así erróneamente en mi opinión. Pero queríamos volver con un contenido y una forma mejores, con mayores ambiciones literarias. Fue el importante momento en el que nos dimos cuenta de que el argumento de la novela no determina su calidad. Sinceramente, para mí, la buena literatura es aquella que está en perfecta frontera entre la literatura de consumo y la literatura con ambiciones literarias. Porque de esta manera, muchísima más gente se puede acercar por el atractivo de la literatura de consumo a una lectura que les aporte mayor nivel, tanto en contenido como en forma, de lo que suelen estar acostumbrados a leer. Consumiendo masivamente este tipo de literatura, podríamos llegar a tener un mayor criterio lector. Mejor aún, podríamos llegar a exigirles más a los autores, a que no solo vendan, sino que nos den cosas nuevas, aspirando siempre a más. Para mí, eso es la buena literatura. Y es la literatura que más me gusta consumir. Esto no significa que yo piense que la literatura simplemente de consumo o la literatura simplemente con ambiciones literarias sea mala literatura. No, yo no diría que hay mala literatura. Simplemente quiero resaltar en este vídeo que, en mi opinión, sí hay buena literatura. No hay tantas novelas de buena literatura como de los otros dos tipos de literatura de los que ya hemos hablado. Pero os voy a recomendar algunas obras que, en mi opinión, son la perfecta conjunción entre literatura de consumo y literatura con ambiciones literarias. La saga Fuga de JB, una novela de Gonzalo Torrente Ballester, publicada en 1972. Lo que más me gusta de esta novela es que ya desde el título se te anuncia su contenido y su forma. Saga, porque es una crónica legendaria de varias generaciones. Y Fuga, porque, por su peculiar estructura, participa de las características de las fugas musicales. El oro de los sueños, una novela de José María Merino, publicada en 1993, que narra cómo en la América del siglo XVI, un joven mestizo de tan solo 15 años participa en la búsqueda de un quimérico reino del que cuentan fabulosas y misteriosas historias de oro y mucha riqueza. La verdad sobre el caso se avolta. Es la ópera prima del escritor español Eduardo Mendoza, publicada en 1975. Se trata de una novela de intriga en la que se refleja el ambiente social y político de Barcelona entre 1917 y 1919. Crónica de una muerte anunciada. Es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada por primera vez en 1981, que comienza tal que así. El día en el que lo iban a matar, Santiago Nasa se levantó a las 5 y media de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. El amante lesbiano. Es una novela de José Luis San Pedro, publicada en el 2000, que explora en profundidad las relaciones de sumisión y dominación que se establecen entre hombres y mujeres, y también la fuerza del sexo y el contacto carnal como camino para alcanzar el conocimiento absoluto. El desorden de tu nombre. Una novela de Juan José Millás, publicada en 2010, que cuenta la historia de Julio Orgaz, ejecutivo de una empresa editorial que sale cada martes y viernes de la consulta del psicoanalista para encontrarse con Laura, una mujer casada de la que se ha enamorado tras observar en sus rasgos las facciones de un antiguo amante. Travesuras de la niña mala. Es una novela de Mario Vargas Llosa, publicada en el 2006, que cuenta el enamoramiento incondicional del Ricardo por una joven inconformista, aventurera, pragmática e inquieta, que lo arrastrará fuera del pequeño mundo de sus ambiciones vitales. El nombre de la rosa es una novela histórica de misterio, escrita por Humberto Eco y publicada en 1980, que narra las investigaciones detectivescas que realiza el fraile franciscano Guillermo de Baskerville para esclarecer los crímenes cometidos en una abadía benedictina en el año 1327. Soldados de Salamina, novela de Javier Cercas, publicada en 2001, que parte de la siguiente premisa. Cuando en los meses finales de la Guerra Civil Española, las tropas republicanas se retiran hacia la frontera francesa, camino del exilio, alguien toma la decisión de fusilar a un grupo de presos franquistas, pero uno de esos presos logra sobrevivir. Los girasoles ciegos es un libro de relatos del 2004 del escritor español Alberto Méndez, ambientado en la Guerra Civil Española y compuesta por cuatro obras, Si el corazón pensara dejaría de latir, Manuscrito encontrado en el olvido, El idioma de los muertos y Los girasoles ciegos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Coméntame si estás de acuerdo conmigo en lo que es buena literatura y si has leído alguna de las recomendaciones que he realizado. Pasa este vídeo a quien creas que puede interesarle. Y si no quieres perderte más contenido lector, suscríbete y dale a la campanita. Que tengáis una feliz lectura. ¡Hasta el próximo vídeo! Yo creo que hay que tomarse este tipo de productos. Yo creo que hay que... Yo creo que hay que tomar... Se trata de una novela de intriga en la que se refleja el ambiente social y político de Barcelona entre 1970... Es un libro de relatos... Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal, libros y más, te recomendaré. Suscríbete al libro de Cadezar Y acuérdate, coméntame y dale a like.